...sabos todos van a estar detestigo Este va a ser un hijo mío Me voy a ganar y voy a armar alto lío No me lo he hecho, le pego a las agotaciones Tengo más improvisaciones Vas a ver que soy santo tarado Este guacho nunca está cebado ¿Qué pasa? Me parece raro Yo con este genio a palo me comparo Yo sigo las rimas, sabes que vengo a esta competencia Hablando tuyo, se de cuenta que tengo 200 años de experiencia ¡Oh, mamá, mamá! Este guacho nada que ven como las patas Pa' lo único que sirve pa' la ruta chupar chota ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer porque el freestyle es mi vida Vamos a hacerlo la comida Le falta un poquito de comida Espero que te asombre Que falta de recursos, tú seas mi nombre ¿Entendés? Me parece que te quedaste básico Yo que tenga que matar a estos mochitos es muy clásico Básico, te quedaste amigo Yo procedo y vos ya fracasaste Antes de tiempo yo tengo el talento Y te gano rapeando rápido Si quiero rapeo lento Entonces entro en el game Sabes que los tiros te deliro y esto es un hit Sabes que vos sos un hit, no tenes el fusil Porque te demuestro la estructura y todo el estilo Pero bueno, amigo, vos ya tiraste mocho Sabes que pa' rapear nunca vos te das el pocho 80 veces ya te la clavé Sabes que ya te gané y ni siquiera me cedé Sabes que empecé ¡Aplausos, gente! ¡Bien, güey! Hago que mi freestyle siempre soy mi banda Aunque tengas todo el día soliado Sabes que este huachín se ha fracasado Entonces me parece que yo me enciendo Vos tenés mil experiencias y yo con el error aprendo No, 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 no voy a hacer una embestida Aprendes con los errores Entonces aprendes toda la vida Los voy a poner a mi zona joto Y vamos a hacer lo que este me chupa la pinga Un consejo, ¿cuál está? ¿Tu hermana o tu vieja? ¿Cuál está más linda? Voy a hacer testigos Ellos van a ser testigos Clásico, gané los dos mochos Clásico, que tu vieja esté conmigo ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Madafuega! ¡Bien, güey! Estos dicen que hago propaganda Pero en el rap, Ruthie se la mata ¡Bien, güey! ¡Dale a Regina Vance! ¡Vos la querete leer porque seguro son mis fans! ¡Eso siempre es mi rima concluida! ¡Ale, güey! ¡Aplausos! ¡A tu casa! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aplausos!